Vamos ahora juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, en estos últimos días que tú has decretado, nos llamaste y salvaste entre muchas personas en el mundo y nos santificaste del pecado y de toda falsedad en este mundo. Gracias por tu gran gracia por estar con nosotros dentro de la iglesia, el cuerpo del Señor, para que podamos servirte y obedecerte. Este mundo se vuelve cada vez más lleno del pecado. Sin tu ayuda no podemos vencer este mundo malvado y todas las pruebas que se nos presentan. Señor, sostenga con tu mano misericordiosa de nuestras debilidades y renuévanos con tu palabra y el Espíritu Santo para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios. Creemos que tú protegerás y guiarás nuestras iglesias en el mundo. También oramos fervientemente para que trabajes con todos los hermanos que predican el Evangelio, sosteniéndolos con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Cuida a cada uno de los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, apoyándolos con tu mano de poder para que recuperen su salud y que puedan servir y vivir para ti el resto de sus vidas. Danos las palabras necesarias en cada momento necesario y en este momento recuérdanos a cada uno de nosotros con tu palabra lo que debemos ser para aquellos que viven dignos en la iglesia por tu Evangelio. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 24. Vamos a leer capítulo 5 desde el versículo 22 hasta 24. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Seguimos aprendiendo en el domingo por la mañana sobre el tema de sed llenos del Espíritu Santo. En la palabra dice que cuando estamos llenos del Espíritu Santo podamos tener el fruto del Espíritu. Entonces, sobre los nueve frutos del Espíritu yo sigo hablando de esto. Supongo que memorizaría todo. Ahora, además de memorizarlo, es necesario pensar profundamente en cada uno de los frutos del Espíritu y comprobar si realmente estamos dando los frutos. Dios nos observa y quiere que demos el fruto del Espíritu. Dando el fruto, nuestro Padre Dios será glorificado y los frutos y granos buenos serán recolectados y almacenados. Antes de almacenar, debemos convertirnos en frutos dignos de la vista de Dios. Ahora yo seguiré hablando de la novena, la templanza. No creo que haya pensado profundamente en lo que es la templanza antes. Aunque parece que lo sabemos, pero no lo había pensado en detalle. El fruto del Espíritu termina con la palabra templanza al final. Estudiando la Biblia en detalle sobre la templanza, hay muchos problemas sobre la templanza. Para que los cristianos lleven una vida cristiana digna ante Dios, hay cosas que debemos hacer y entre ellas esta templanza es absolutamente esencial. Si uno no lleva bien en su vida la templanza, probablemente no podrá llevar una vida cristiana adecuada como cristiano. Si buscamos el capítulo 1 de Salmos Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Los bienaventurados son los que han sido salvos, renacidos y los que tienen la esperanza de ir al cielo como hijo de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados además de ser salvos? Uno bienaventurado no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se repite que no lo hace, no lo hace. La palabra no significa en nuestras palabras restricción, control, tener las riendas, rechazo. Solo viviendo una vida contemplanza nos permite disfrutar y meditar en la ley de Dios y obedecer su palabra. Por eso, el bienaventurado no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El consejo de malos, el camino de pecadores y escarnecedores, pero siempre pensamos solo en los demás, el malo, fulano, el camino de un pecador, una persona que vive como le place, el mundo vive en pecado, un escarnecedor, muy arrogante, rudo, lo que debemos pensar es en quién es el consejo de los malos. Es un personaje antiguo que aún permanece en mí. Dice, he aquí en maldad he sido formado y se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. En los saimos, los pecadores y los impíos son lo mismo. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Aunque hemos sido salvos, nuestro corazón y nuestra vida todavía no han cambiado por completo. Ahora el Espíritu Santo mora en aquellos que han sido salvos y cambia nuestros corazones y vidas a través de la palabra de cada día. Los consejos de los malos son los deseos y pensamientos del propio cuerpo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Uno cree que es un hijo de Dios después de ser salvo pero no quiere obedecer la palabra de Dios. Ese es el consejo de los malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Vivir como le plazca. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. Una oveja debe escuchar la voz del pastor y seguir al pastor. pero va donde quiera. Después de recibir la salvación todavía tengo ese carácter el camino del pecador. No debe quedarse ahí ni en silla de escarnecedores sea sentado. Una persona arrogante sabe que tiene que vivir según la palabra de Dios pero la odia y tiene un corazón rudo. No debe quedarse ahí. Ni estuvo en camino de los pecadores ni en silla de los escarnecedores sea sentado. No anduvo en consejo de los malos. Hay que pensar esto como una pelea contigo mismo. En el primero Pedro capítulo 2 11 que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El Espíritu Santo mora en los salvos. Dice porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Hay una pelea. Por eso apóstol Pablo dijo sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras se abstiene de pelear consigo mismo. Todo aquel luchar de todos se abstiene. Ahora hay muchas cosas cosas en nuestra vida que debemos ser templados. Cosas que debemos controlar. Cosas que no debemos seguir. Cosas que debemos rechazar. Debemos saber que existen para cada día. Entonces yo sigo hablando de templanza. pero lo ha aprendido y lo sabe ¿no? Pero tienes que cumplirlo. Se dice que quien oye la palabra y no la hace es un engañador. Es una persona arrogante engañarse a sí mismo y no hacerlo sabiéndose. Así que no sé si recuerda lo que dije la semana pasada sobre la templanza. Después de unos días de escuchar la palabra es posible que uno se olvide de todo y que no piensa profundamente en lo que la palabra tiene que ver contigo. La semana pasada hablando de templanza ¿Qué deberíamos controlar? Uno tiene que controlar los deseos sexuales que la gente tiene de forma instintiva. Hay lujuria que viene de adentro y tentación que viene de afuera. Para vencer esta tentación primero debes controlar lo que hay en tu corazón. Si está fuera de control uno caerá en la tentación. El diablo no puede quitarnos la salvación pero sí derribar a los cristianos en cualquier momento. Puede hacer que su vida cristiana falle y hacerlo inútil. ¿Y cómo lo hace? Estimulando nuestros instintos corporales de diferentes maneras. Entre ellas los deseos sexuales uno tiene hasta su muerte. Pero esto tienes que controlarlo. Una caída sería muy fatal. Hay más cosas que debe controlar. El corazón debe enaltecer a sí mismo y ser orgulloso. Jesús dijo Llevan mi yugo sobre vosotros y aprended mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús era una persona mansa y humilde. Para seguir a Jesús manso y humilde uno debe llevar el yugo aprendiendo de Jesús cada día. Pero sin embargo en nuestros instintos físicos tenemos un instinto de dominar y de querer ser más alto que los demás. Cuando a alguien le va bien me enfado y mira a los animales desde su infancia tratando de dominar al oponente mientras juguetea también. A ver veamos quién es el fuerte. Si miras reino de los animales es por eso que el más fuerte trata de dominar a los débiles. Entonces uno más fuerte se convierte en el jefe. Uno débil no tiene más remedio que rendirse frente a él. Los hombres también tenemos los mismos instintos. Se jactan de su fuerza y si tienen conocimiento tratan de dominar a los que carecen de conocimiento. Los ricos tratan de gobernar a los pobres y los que tienen poder tratan de dominar a los que no tienen poder. Puede que haya diferentes formas pero siempre existe. Entonces tienes que controlar bien tu corazón arrogante. Si vemos San Mateo capítulo 20 versículo 25 ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y si buscamos San Lucas capítulo 12 versículo 27 ¿Cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. El que está de pie sirve al que se sienta. Es como un siervo. Pero Jesús dijo Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No vine para que me sirvan, sino para servir. Ser servido es ser exaltado y es orgullo. Eso está en nosotros. Quiero decir, uno odia servir y le gusta que le sirvan. Esto debe manejarlo. Debe manejarse ese corazón orgulloso, el corazón que quiere ser elevado. Tiene que cuidarlo bien. En Santiago capítulo 4 6 Pero él da mayor gracia. Fui salvo y recibí esa gracia. Pero después de recibir la salvación, Dios continuamente dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pero él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos continuar recibiendo la gracia de Dios, pero Dios rechaza a los orgullosos, no da gracia a los orgullosos y da gracia a los humildes. Así como el agua fluye hacia abajo, la gracia de Dios puede llegar a ti cuando eres humilde. Por eso la humildad es tan importante. En Proverbios capítulo 18 12 antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Si uno está orgulloso se muere. Y antes de la honra es el abatimiento. Siempre debemos pensar en esto. En esa palabra entonces tenemos que controlar nuestro arrogante deseo de ser elevados. El apóstol Pablo era una persona más grande en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento fue Moisés. Pero en la Biblia y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Al principio Moisés no fue manso. Fue educado en el Palacio Real. Está escrito que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Él pensaba que él era el que podía dirigir a Israel pero mató a un egipcio. Moisés tenía un carácter muy fuerte pero durante 40 años en el desierto de Madian Dios lo hizo pastor de ovejas y lo convirtió en un hombre manso y humilde y sacó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Ganán así que no hay nadie más manso que Moisés en el Nuevo Testamento no hay nadie tan grande como apóstol Pablo el apóstol Pablo dijo y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles eso es correcto él escribió 14 libros del Nuevo Testamento él a un ritmo aterrador intentó matar a todos los que creían en Jesús pero Dios les salvó y lo convirtió en apóstol de los gentiles es por eso que el apóstol Pablo dijo de los cuales yo soy el primero era un pecador que iría al fondo del infierno porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy el apóstol Pablo era muy humilde dijo que la gracia que recibió de Dios era tan grande que le dio a su cuerpo una espina por temor a la arrogancia si se vuelve arrogante el poder de Dios se apartaría de él para mantener el poder de Dios le dio una espina en su cuerpo para evitar ser arrogante ahora ahora de todos los modos necesitamos ser más humildes porque Dios odia y rechaza a los orgullosos y da gracia a los humildes y qué fue humilde Jesús él obedeció hasta su muerte se humilló a sí mismo eso es la templanza la templanza significa seguir al manso y humilde señor que dominó sus propios errores y una cosa más todavía tenemos por dentro la libertad del libertinaje libertad para disfrutar por eso en Galatas capítulo 5 13 a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne fui liberado de satanás fui liberado de la ley como me dijo esa libertad tengo que vivir mi vida como quiera eso es libertad del libertinaje la libertad que dios nos ha dado está en la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres fuimos liberados del pecado y la mentira pero no es la libertad para vivir tu propia vida no hay que utilizar la libertad como una oportunidad para la carne como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de dios entonces lo que es el libertinaje es tratar de hacer las cosas a su manera aunque tenemos un corazón para vivir según las palabras pero decimos yo lo odio voy a vivir mi vida déjame en paz si lo deja en paz vivirá como le da la gana incluso aquellos que han sido salvos pueden convertirse en monstruos si no los controlan con la palabra y el espíritu santo uno debe sorprenderse al encontrar algo así entonces necesitas controlar los deseos de tu cuerpo en primero corintios 10 32 no se es tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de dios si vives como te apetece te conviertes en tropiezo para los demás puede causar problemas no importa lo que piensan los demás haré lo que quiera esto es pecado tiene que control lo como lo piensa no intenta escuchar a sus padres ni a sus maestros incluso la palabra de dios uno dice aunque pone así en la biblia realmente uno puede vivir así intentando racionalizar su desobediencia debe controlar y controlar y una personalidad perezosa ser perezoso también es un pecado siervo malo y negligente un siervo malo y negligente llamó un siervo malo como negligente ve a la hormiga o perezoso mira sus caminos y sé sabio los hijos de dios formados a la imagen de dios siendo salvo debería aprender de las hormigas ve a la hormiga o perezoso mira sus caminos y sé sabio cuan sabia son las hormigas dios no utiliza a los negligentes al elegir las profetas o apóstoles no eligió a un hombre perezoso que no hacía nada david también le llamó cuando pastoreaba las ovejas de su padre los profetas también fueron llamados cuando trabajaban diligentemente ya sea cultivando plantando árboles frutales o pescando a Mateo le llamó cuando trabajaba en el banco de los tributos públicos hagas lo que hagas trabaja duro en tu trabajo dios no utiliza personas perezosas y negligentes una persona negligente ni siquiera usa el diablo el diablo también es muy diligente trabaja sin dormir así que todavía hay muchas cosas malas en nosotros y tenemos que controlarlas cada una eso es la templanza un enfermo debe tomar los medicamentos que ha dado el médico y curarse poco a poco así tenemos que arreglar eso con la palabra de dios y no sólo decir que la palabra de dios biblia tiene muy buenas palabras entonces la templanza es el autocontrol que si es la voluntad de dios debe hacer aunque no lo queremos hacer también no hacer lo que quieras si no es apto con la voluntad de dios y hacerlo si es la voluntad de dios aunque no lo quieras a jesús le gustó la vergüenza y el dolor de morir en la cruz padre mío si es posible pase de mí esta copa tenía carne como nosotros pero no sea como yo quiero sino como tú eso es la templanza autocontrol jesús también venció al cuerpo la templanza es obedecer a la voluntad de dios aunque haya cualquier sufrimiento y dificultad que harían ustedes ahora otra cosa que me gustaría hablar hoy es la templanza del apetito el apetito es un instinto natural de nuestro cuerpo comer y beber son esenciales para nuestro cuerpo y son instintivos es nuestro deseo carnal pero hay veces que es necesario la templanza para estas cosas también a que no lo han pensado si no quiere comer come y si no lo quiere no lo come come lo que quiere sea bueno o malo para tu salud para satisfacer el paladar comer y beber son esenciales para nuestra salud es por la salud pero nuestro cuerpo es comprado con la sangre del señor por la sangre y el agua que se derramaron en el calvario el salvador jesús compró mi cuerpo y mi alma a un precio compró mi alma con su sangre y nuestro cuerpo también fue comprado con su sangre entonces en primero de corintios 6 19 y que no sois vuestros nuestro cuerpo no es nuestro es el templo del espíritu santo porque porque habéis sido comprados por precio por tanto este señor glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro ahora este cuerpo ya no es mío antes de ser salvo pensábamos que mis padres me dieron este cuerpo mis padres me dieron la luz pero me hicieron también en el salmo 139 porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras mis padres me dieron la luz pero qué habilidad tienen para hacerme así mi cuerpo fue creado por dios y este cuerpo pecaminoso fue comprado con la sangre del señor ahora glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu ya sea que comas bebas o hagas lo que hagas para gloria de dios es pecado no glorificar a dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios no es para la gloria de dios ni podemos entrar en la gloria de dios ahora el propósito de comprar nuestro cuerpo con la sangre es glorificar a dios mientras nuestros cuerpos viven en esta tierra ahora para glorificar a dios y vivir para el señor debemos estar sanos es muy importante mantenerse saludable y para mantenerse saludable uno debe dormir lo suficiente comer la comida adecuada hacer ejercicio y mantener su salud debe cuidar bien este cuerpo que dios nos ha dejado aunque quiera hacer algo si no está sano no puede hacerlo una vez yo fui a una montaña y alguien escribió algo y lo colgó de un árbol ponía que perder riqueza es perder poco perder honor es perder mucho y perder salud es perder todo y yo quería escribir algo más debajo de eso perder alma es perecer para siempre aunque esa persona no conoce el problema de alma de todos modos perder el honor es perder mucho también está la pérdida de riqueza es perder también pero el honor es más grande pero perder la salud es perder lo todo aunque tengas riqueza y honor ¿qué pasaría si mueres? si uno está enfermo ahora la salud es importante y tenemos que cuidarla bien se dice que la salud se debe guardar bien cuando se está sano ¿qué tengo que hacer? solo podemos vivir para el señor por el resto de nuestras vidas y darle gloria a Dios si guardamos bien nuestra salud en romanos 14 6 el que come para el señor come porque da gracia a Dios y el que no come para el señor no come y da gracias a Dios hay un tiempo que uno debería comer y otro tiempo que no debería por su salud y por Dios si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios pero hay cosas que perjudican esta salud algunos alimentos o comidas son buenas para la salud y otros son malos uno tiene que escoger lo bueno si come solamente algo que sabe bien y que daña su salud es un pecado también aunque me muera voy a comer algo delicioso lo que quiero pues ve luego ante el señor existe tal libertad es decir eres tuyo cuando vayamos ante el tribunal de dios dios se encargará de todos los detalles viviste según la voluntad de dios o como te apetece nosotros pensamos que si yo he trabajado mucho o poco para dios pero dios piensa un poco diferente según segundo de corintios 5 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo vivir según la voluntad de dios con este cuerpo es bueno y no vivir según la voluntad de dios es malo vivir según el espíritu es bueno y vivir según la carne es malo es diferente de lo que dicen las personas sobre la bondad y la maldad del mundo entonces cuáles son los detalles qué quiere decir convivir para el señor lo que comemos y bebemos si come esto y me ayuda a estar sano y vivir para el señor lo como y si no y perjudica la salud no es digno del señor y no debes comerlo incluso aunque quieras comer no deberías esto es la templanza uno bebe alcohol en pequeños vasos pero es malo para el hígado mi padre trabajó durante algún tiempo en una estación hace mucho tiempo le gustaba beber luego sufrió gastroenteritis eso va a destruir tu estómago también tu hígado fumar derrite tus pulmones antes había un cómico coreano que decía lo siento soy feo este cómico coreano era muy joven y murió él antes de morir dijo que no fumes él fumó tantas veces que sus pulmones se derritieron aunque sabiendo que es malo alguien pregunta ¿acaso en la biblia pone que no se debe fumar? no había cigarrillos cuando se escribió la biblia si los hubiera habría escrito que no fume además de poner que no debe beber alcohol ya sea que esté en la biblia o no debemos comer lo que es bueno y no comer si perjudica a nuestra salud en la biblia pone que debemos comer tres veces al día aunque sea dos o tres veces no igual si uno está sano mantener una buena salud es apropiado ante dios también es un problema comer demasiado y ponerse enfermo tampoco pueden ponerse enfermos haciendo dietas siempre adecuadamente mi cuerpo no es mío por tanto es un gran pecado dañar tu salud por ejemplo si yo presto mi coche a otra persona por un tiempo pero cuando esté no cambia el aceite y mete gasolinas de mala calidad y si al final estropea el coche qué dueño le gustaría así se estropea muy pronto hay muchas cosas que hacer mientras uno vive según lo permita dios por eso cuando yo saludo digo que viva una vida larga y saludable en el dialecto de gyeongsangdo se dice que mantente saludable y viva mucho tiempo de todos modos entonces la gente piensa que es una broma y se ríe pero ¿por qué tengo que vivir una virga larga y saludable porque hay muchas cosas que hacer estoy sano ahora quiero estar sano hasta que termine todas las obras del señor que me ha dejado mantener la salud es la templanza si no controlo como lo que quiero lo que perjudica mi salud no come lo que debería comer si no se controla lo que se come puede dañar la salud eso no se puede evitar dios intenta protegernos pero no incluso de nuestros errores por ejemplo estoy conduciendo y antes de conducir oro dios por favor guárdame en la autopista así orado y ahora pensando que dios me protege acelerando la velocidad y no cumpliendo la ley de tráfico dios lo protegerá hay protección de dios dentro de la ley si uno no lo cumple dios lo dejará ir tú hazlo como quieras entonces como tenemos mucho que hacer por el señor es necesario que mantengamos nuestra salud no comer cosas malas no beber y tomar el control de la vida este cuerpo si lo deja en paz quiere hacer lo que le da la gana y también la boca que pide la boca algo delicioso delicioso no hay por aquí algo sabroso donde puedo comprar cosas más deliciosas digamos que hay restaurantes imprescindibles que uno debería ya sé que es necesario comer algo delicioso pero si solo tratamos de satisfacer el paladar cuesta dinero basta con comer por salud en este mundo hay muchas personas que mueren de hambre porque no tienen comida si nos fijamos bien hay personas que mueren por hambre he visto a personas en la India y África morir de hambre no sé qué hacer como persona pero incluso hay hermanos salvos que les resulta difícil comer y hay bastantes comemos demasiado y nos enfermamos e intentamos comer algo mejor y más no importa cuánto cueste dinero hay que controlarlo un poco entonces debería orar si uno gasta más de lo necesario en comer para ver si es correcto ¿por qué? ¿el dinero también es suyo? ¿es así? ¿Dios me lo ha dejado para satisfacer los placeres de la carne? ¿Dios por eso te lo dio? habrá permitido hasta cierto punto pero si no lo controla bien probablemente Dios también lo odiaría en santiago 2 15 y 16 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha si uno está desnudo y no tiene nada que comer debería cuidar como de ti mismo pero sólo hablando por la boca id en paz calentaos y saciaos como lo puede hacer si no tiene nada y sin dar nada en primero de juan 3 17 pero que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón tiene un corazón para ayudar pero lo detiene volviéndose tacaño como mora el amor de dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad para esto necesita controlarse y moderarse haciendo todas las cosas que quiere hacer y luego puede hacer cosas que son realmente necesarias por tanto es necesario moderar el problema de comer vamos a buscar 2 de corintios capítulo 11 corintios es anterior a cálatas veamos segundo de corintios capítulo 11 versículo 27 en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez apóstol pablo mirando segundo de corintios capítulo 11 ni siquiera puedo contar cuántos problemas sufrió en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces cinco veces ha recibido 40 azotes menos uno tres veces ha sido azotado con barras una vez apedreado y tirado pero aún con vida tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en Aytamar durante su viaje misionero en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de minación peligros de los gentiles peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga apóstol Pablo predicó la palabra trabajando en muchos desvelos y no podía dormir en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez no podía dormir no podía comer tenía hambre frío y estaba desnudo yo estuve hace mucho tiempo fui por primera vez a Yangji China para el seminario los hermanos alquilaron un hotel y los hermanos no fueron a ver el hotel pero creo que alquilaron porque pensaba que estaba bastante bien pero yo fui allí y que frío hacía toda la noche la pared estaba llena de mohos y olía mucho los hermanos no lo sabían porque era un hotel oliendo los mohos toda la noche temblando por el frío me acordé del apóstol Pablo el apóstol Pablo no podía dormir no podía comer y estaba desnudo con frío y temblando muchas veces al día siguiente cuando se lo conté a los hermanos se sorprendieron y cambiaron a otro hotel aunque no era muy caro pero era mucho mejor que el anterior no sabemos cuántas veces el apóstol Pablo pasó por dificultades en un entorno difícil según 1 Corintios 4.11 hasta esta hora padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados y no tenemos morada fija cuando estaba escribiendo primero de Corintios en ese momento también padecía de hambre tenía sed estaba desnudo abofeteado y el gran apóstol pero aún así nunca se quejó no utilizó la autoridad del apóstol no quería que le tratara según San Mateo 12 capítulo 12 versículo 1 Jesús estaba pasando los campos de trigo en día de reposo con sus discípulos y los discípulos tenían mucha hambre los discípulos sufrieron mientras seguían a Jesús Jesús no tenían una morada y reposaban con Jesús ellos en el frío en Gesemaní y en el campo vacío durante tres años y medio los discípulos tenían demasiada hambre y por lo que arrancaron las espigas y se lo comieron tenía mucha hambre y qué pasa con Jesús acaso Jesús no tuvo hambre en San Mateo 4 Jesús ayunó 40 días en el desierto y tuvo hambre entonces su cuerpo estaba tan débil cansado y exhausto pero entonces vino el tentador y dijo ¿por qué estás tan cansado si eres el hijo de Dios? ¿por qué tienes hambre? ¿puedes convertir estas piedras en pan? Jesús dijo yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras Jesús es el creador el diablo dijo eres hijo de Dios ¿y por qué tienes hambre? tú puedes convertirlos entonces Jesús ¿qué dijo? ah es verdad se me había olvidado y luego convirtió las piedras en pan en San Mateo 4 4 en ese momento Jesús dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esta palabra tiene dos significados aunque es necesario que comamos carne pero nuestra comida del espíritu es la palabra al escuchar leer y comprende la palabra nuestro espíritu crece cada día pero hay un significado más en esa palabra de Jesús no solo de pan vivirá el hombre es importante comer pero la vida de obediencia a la palabra es más necesaria en San Juan 4 34 Jesús para llegar a Galilea partiendo de Judea tenía que pasar por Samaria pero andando el desierto durante el día tenía sed y hambre y los discípulos fueron a comprar algo de comer en ese momento una mujer samaritana vino a sacar agua cuando la mujer vio a Jesús sabía que eran judíos judíos y samaritanos odiaban entre sí los judíos tratan a los samaritanos como perros y los samaritanos tratan a los judíos como enemigos como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana además creo que pensó que era mala educación que un hombre le preguntase a una mujer esta mujer no quería comprender la situación de Jesús ella tenía muchos pecados tenía cinco maridos o seis vivía cambiando sus maridos entonces no como otras mujeres que venían a sacar el agua por la mañana y noche sino durante el día cuando no había nadie cerca Jesús dijo que respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva ¿sabes quién soy? yo tengo regalo don de Dios es el quien vino a salvarnos aunque tú no me has dado agua pero yo te daré agua viva entonces ya conocí qué pasa después Jesús dijo que más el que bebiere del agua que yo lo daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna cuando recibe la salvación uno tiene satisfacción y la paz en su corazón pero mientras los discípulos volvían con las comidas maestro come algo y en Juan 4 32 él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis acaso alguien trajo comida para el señor nadie trajo algo de comer y la mujer tampoco dio el agua ella supo que él es Cristo y dejó su cántaro y fue a la ciudad entonces Jesús aún no se tomó nada lo que dijo Jesús mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra uno que tiene mucha hambre y sed necesita algo de comer en ese mismo momento pero Jesús tenía mucha hambre y sed pero aún así tenía algo más importante no la comida que piensan los discípulos mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra la obra que Jesús salvó las almas muriendo en la cruz hasta que llegue ese momento hacer sus obras era comida de Jesús para Jesús predicar el evangelio a los samaritanos es más urgente que comer en ese momento era lo que anhelaba eso era la comida nosotros cuando tenemos hambre a barriga llena corazón contento ¿no? eso no es algo malo pero la pregunta es si tenemos un corazón de hacer obras de Dios más que comer y beber pensando cómo buscar comida y cómo satisfacer mi cuerpo pero en cuanto hay corazón de hacer la voluntad de Dios no mucho lo hago si tengo la oportunidad o cuando se me ocurre y no lo hago si no me recuerdo no quiero hacerlo uno que tiene hambre come si le da la gana y no come si no le da la gana no es muy extraño que uno con hambre quiera comer más que eso nosotros también debemos tener un corazón que anhela la voluntad de Dios no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios debemos anhelar esa palabra y eso hay que ser nuestra comida Jesús y sus discípulos para salvar las almas tuvieron hambre dificultad y sufrieron nosotros también para salvar muchas más almas debemos priorizar esto y las necesidades de nuestro cuerpo debe ser apropiado algo apropiado no debe ser en exceso si yo hago todo lo que quiero y después hago lo que Dios quiere podría hacer dos cosas a la vez uno debe ser controlado hay que controlarlo yo quiero decir esto nosotros 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 comemos todo lo que tenemos comemos lo que nos gusta mientras otras almas están yendo al camino de destrucción e invertimos poco en ello entonces ¿qué diría Dios? dirá que lo hemos hecho bien eso está mal debemos controlar las necesidades de nuestro cuerpo controlar las necesidades del cuerpo vamos a buscar capítulo uno de Daniel Daniel Antiguo Testamento después de Ezequiel está el libro de Daniel capítulo uno versículo ocho capítulo uno versículo ocho y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse ahora buscamos el versículo 16 así pues Mersad se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres el pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia por desobedecer a la palabra de Dios durante sus 70 años de cautiverio ellos ellos elegieron a los hombres sabios entre los judíos para que hicieran sus trabajos entre ellos Daniel y sus tres amigos Ananias Misael y Asarías han sido seleccionados para servir el rey y están recibiendo educación entonces las que ellos recibieron son las comidas del rey habrá mejor comida y mejor vino pero Daniel y sus tres amigos lo rechazaron porque esta Babilonia sirve a los diez dioses ajenos y parece que tenía la costumbre de ofrecer las comidas primero a sus dioses y luego compartirlas Daniel y sus tres amigos entonces esta comida rey comidas ricas no son apropiados para nosotros son comidas de rey pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida rey pensaron que no era apropiado a los ojos de dios pensaron que no era apropiado a los ojos de dios entonces dijeron oye si no comáis esto el rey me mataría así entonces pruébanos durante diez días nosotros vamos a comer solo legumbres y vegetales el jefe de los eunucos del rey lo aceptó y en vez de la comida del rey y el vino comieron legumbres y vegetales pero después de diez días vio que estaban más saludables que nadie y brillaban sus rostros dios dios les ayudó si ellos no hubieran controlado sus comidas dios no les habría dado la sabiduría a veces es necesario que controlemos lo que comemos el cuerpo sí que querrá comer quiere beber vino y qué buenos serán las comidas del rey en eclesiastes capítulo diez versículo diecisiete pone los príncipes de un país que sirven al rey y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber no comen para emborracharse divertirse sino los príncipes ministros que gobiernan el país comen para reponer sus fuerzas porque debe estar sano para trabajar bien aventurado tu tierra somos los responsables de la obra del reino de dios los principales nosotros no debemos comer y beber para disfrutar no para satisfacción del cuerpo sino para reponer el cuerpo y en el momento adecuado momento adecuado es necesario esto para estar sano los pobres ni siquiera pueden comer y beber todo lo que quieren solamente los ricos harían esto encima les cuesta conseguir a veces las comidas necesarias tenemos que saber que no podemos gastar como queramos aunque seamos ricos la templanza es guardar lo que puede usar y utilizarlo para algo más valioso a los ojos de dios eso es la templanza vamos a buscar proverbios capítulo 23 capítulo 23 de este versículo 1 cuando te sientes a comer con algún señor consider bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso aquí pone que es un señor un señor con poder te ha invitado y por eso se comen juntos pero pone considera bien lo que está delante de ti puede que te ha invitado con buena razón pero puede ser para aprovecharte absalón hijo de david invitó su medio hermano amnón para matarlo había una fiesta de esquilaje y la invitó y después lo mató estaban borrachos y divirtiéndose y luego lo mató porque eran comidas engañosas si tienes gran apetito y que le gusta comer pon cuchillo a tu garganta que tengas cuidado no codicie sus manjares delicados porque es pan engañoso pan engañoso uno que codicia comidas no sabe si lo que tiene delante es pan engañoso o no no sabe si es de buena voluntad o no vamos a ver versículo 6 no comas pan con el ábaro ni codicies sus manjares porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá mas su corazón no está contigo vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras también hay que comprobar si el que invita es ábaro hay que ver también si el que te invita es ábaro cuando me invita un rico estaría bien si es con buena razón pero puede ser que no piensa con quién estás comiendo porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él también mira si uno es salvo o no además cuando una persona recién salva ofrece un favor también es necesario a veces rechazarlo la razón es que sólo le está haciendo un favor y a veces trata de hacer lo que él quiere trata de aprovecharte come y bebe más su corazón no está contigo come y bebe dice pero su corazón no está contigo así que debe tener cuidado vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras si uno es pastor evangelista después de predicar las palabras muy buenas pero luego come lo que no debería esas palabras hermosas pueden ser en vano todas las cosas buenas que ha hecho pueden volver en vano debe tener mucho cuidado comer juntos significa tener la comunión es natural que cada uno coma comparta y se divierta en ese lugar de comunión pero si no tiene misma fe esperanza y propósito de la vida podría ser un poco incorrecto por ejemplo el perro jindo de corea desde pequeño solo comen lo que les da el dueño un hermano que tenía un perro jindo me contó esto aunque tenga mucha hambre no come nada excepto lo que le da el dueño nosotros tampoco debemos comer la comida que no sea del señor puede ser el pan engañoso un cebo a veces el diablo nos tienta a través de la naturaleza de nuestro cuerpo y apetito no deberíamos caer en esa tentación jesús también fue tentado cuando tuvo hambre en génesis capítulo 9 versículos 21 y 25 después del diluvio noé plantó vides e hizo vino y luego bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda luego su hijo cam vio que su padre embriagado y desnudo fue a sus hermanos semi jafet y les dijo que nuestro padre está embriagado y desnudo sus hermanos para no mirar la desnudez de su padre andando hacia detrás atrás cubrieron la desnudez de su padre luego despertó noé de su embriaguez y supo lo que había pasado y maldijo los descendientes de su propio hijo noé se embriagó y maldijo su hijo que contó a sus dos hermanos lo que había pasado puede haber grandes problemas cuando uno está borracho si vemos proverbios 21 el vino es escarnecedor la sidra alborotadora cuando uno toma el vino se vuelve arrogante y en cuanto sidra empieza a hablar mucho no sé qué tan ruidoso es veamos proverbios capítulo 23 versículo 29 capítulo 23 versículo 29 vamos a ver primero 29 hasta 35 voy a leer para quién será el hay para quién el dolor para quién las rencillas para quién las quejas para quién las heridas en balde para quién lo amoratado de los ojos para los que se detiene mucho en el vino para los que van buscando la mistura en primer lugar quién tiene esas seis plagas el dolor las rencillas las quejas las heridas en baile y lo amoratado de los ojos son para los que están borrachos adictos adictos al alcohol había una familia de uno de nuestros diáconos uno de sus hijos era adicto al alcohol y y finalmente murió uno adicto al alcohol se vuelve loco para los que se detiene mucho en el vino para los que van buscando la mistura no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente el vino parece que desciende con mucha suavidad pero luego hace que la gente vuelve loco alguien dijo que jesús hizo vino en el banquete lo que hizo jesús fue digamos jugo de uva no era un vino muy fuerte lo que utilizamos para santa cena no es un vino fuerte sería mejor llamarlo jugo en el versículo 31 dice no mires al vino cuando rojea que no mires hay personas que beben durante la comida no ellos beben el vino durante la comida lo beben después de comer pero esto si se convierte en un hábito no es bueno más al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades estando emborrachado hay muchas personas que hacen cosas malas cometen grandes pecados y muestran su embriaguez incluso puede provocar accidentes y mata a las personas no sé cuántos problemas puede causar el alcohol en el versículo 34 serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero si te acuestas en un mástil en medio del mar se balancearía ¿no? como un pato mareado tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades hay personas que estando borracho cometen pecado hablando de manera grosera comete adulterio golpea ve a la gente y dice palabrotas y dirás me hirieron más no me dolió me azotaron más no lo sentí cuando despertare aún lo volveré a buscar se vuelve loco solo por el alcohol incluso si lo golpeo no duele los cristianos no deben beber bebiendo mucho borracho revelará su vergüenza cometiendo todo tipo de pecado lastimando a los otros puede matar a alguien incluso hasta suicidándose creo que el diablo está utilizando mucho el alcohol en proverbios capítulo 23 20 no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne no te asocies con un bebedor con tal persona que manténgase alejado significa esto eso es la templanza buscamos un versículo más proverbios capítulo 31 versículo 6 proverbios capítulo 31 versículo 6 dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más los cristianos no están destinados a morir están vivos como entretecidos más siempre gozosos en segundo de corintios 6 10 son como son como entristecidos más siempre gozosos deja que los afligidos y moribundos beban para que puedan olvidarse de su dolor pero los cristianos no deberían hacer eso en primero de timoteo capítulo 3 versículo 3 a y 8 los diáconos de la iglesia son personas que no disfrutan del alcohol y no dados a mucho vino una persona que disfruta de beber no puede ser anciano ni pastor ni diácono lo mismo para los otros hermanos no debe disfrutar bebiendo dados al vino significa que es adicto realmente necesita dejar de beber en efesios capítulo 5 18 dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu emborracharse es libertinaje el libertinaje es hacer lo que quieres hay un término coreano que contiene aicor mujer y apuestas todos estos términos a la vez uno bebe mucho le gustan las mujeres y gasta todo su dinero con los juegos dijo sed llenos del espíritu santo un borracho nunca se llenará del espíritu santo por lo tanto además de comer y beber hay muchas cosas que controlan ¿vale? creo que no habrán pensado mucho en eso como cristiano físicamente y mentalmente para vivir una vida piadosa y contemplanza debemos controlar de tales cosas vamos a orar Dios Padre misericordioso tú nos has salvado que anduvimos en pecado en medio de pecado según los deseos de la carne santificándonos y renovando cada día por tu palabra y por el espíritu santo gracias creemos que tendremos el fruto del espíritu cuando seguimos a la palabra del espíritu Señor haznos que podamos cumplir estas palabras en nuestros corazones y en nuestras vidas y luego llevar el fruto del espíritu para glorificarte también guárdanos y guíanos para que podamos vivir una vida piadosa y santificada a través de la templanza en el nombre de Jesús hemos orado amén que podamos Gracias por ver el video.